¿Qué es el Corrientes? El Corrientes siempre ha pagado regularmente su sueldo, por única vez tuvo atrasos en los sueldos correspondientes al mes de septiembre, como consecuencia de una rebaja drástica de lo que recibió como coparticipación en ese mes, recibió 20.000 millones de australes menos, pero felizmente ha regularizado y está pagando regularmente su sueldo. La semana pasada pagó completamente bien sus jubilaciones, que es una cosa que la provincia atiende con particular empeño y a partir de esta semana ha comenzado el pago regular de los sueldos correspondientes a la administración pública. Este panorama quiere decir que la provincia de Corrientes está en total tranquilidad, no hay ningún inconveniente, ningún cuestionamiento del tipo de vista social. Nosotros confiamos en que vamos a seguir cumpliendo con las obligaciones, porque para nosotros lo fundamental es mantener la paz y la tranquilidad social. Y Corrientes en ese aspecto no suele ser noticia en los diarios, al contrario, creo que todos nuestros compromisianos, sea del bando político que sean, saben las dificultades que tiene el país, Corrientes no puede ser una excepción, no es una ínsula dentro de la economía nacional, pero saben también que sus gobernantes están empeñados en cumplir totalmente, haciendo un gobierno de total austeridad, buscando que aquel que trabaja para el Estado reciba una compensación como corresponde. Gracias por ver el video.